Vamos a estar haciendo trading en vivo y vamos a grabarlo y vamos a auditarlo para que todos ustedes vean como podemos pasar de tener cero dinero a una cuenta de múltiples seis cifras y diciéndoles eso vamos a tomar el primer paso que es entrar literalmente a ftmo.com y para hablar un poco de lo que es ftmo de una manera resumida, corta y precisa ftmo es una empresa que se dedican a hacer funding para traders que son rentables en el mercado ¿Cómo ellos saben o cómo pudieran saber que tú eres rentable en el mercado? Pues bien sencillo, tú pagas un challenge y te dan ciertos objetivos donde tú tienes que cumplir con una meta, donde estás manejando el riesgo, donde estás yendo tras tu beneficio por así decirlo es una meta bastante accesible que son algunos 10%, sería un 10% de pérdida y un 5% de diario pero lo importante, manejar el riesgo y obviamente llegar al charger que tenemos que es de un 10% un detalle curioso que debes saber es que la empresa te provee el capital y se queda con un 20% de tu profit tú recibes un 80% de todo el dinero que tú haces un detalle curioso es que tú pudieras llegar a tener el 90% de esas ganancias y la empresa se quedaría con un 10% ¿Qué vamos a hacer para crear nuestra cuenta en ftmo? Pues bien sencillo familia, vamos a darle a login ya yo tengo mi cuenta creada, aquí podemos ver que la cuenta ya está creada pero de todas maneras se hace bien fácil simplemente creas una cuenta, email, password, dirección física, número de teléfono y básicamente con eso ya tú pudieras estar entrando a abrir una cuenta y para coger un challenge de ftmo quiero decirte que ellos tienen una cuenta que es gratis, que es gratuita que es de prueba, que pudieras tomarla en caso para que veas cómo funciona y cómo es toda la cosa la recomiendo si no eres un trader muy experimentado por el hecho de que cuando nosotros comenzamos a hacer trading con grandes cantidades de dinero, si no estamos acostumbrados a veces comenzamos a cometer errores dentro del mercado y es bien importante que tengamos esa asociación con el capital que vamos a estar manejando en caso de que no tengas experiencia con el mismo ahora básicamente vamos a estar hablando de lo que es el challenge de ftmo y te voy a explicar de manera resumida y rápida en qué consiste en esta fase de challenge el primer challenge es el que yo digo que es el más difícil ¿por qué? porque tienes 30 días para hacer este challenge donde no puedes perder un 5% de la cuenta en un día y no puedes perder el 10% de la cuenta en el mes ahora, tu target es de un 10% de la cuenta que no es tan difícil porque apuesto a lo que sea que muchos de ustedes han hecho un 10% en un día el detalle está en cuando te ponen un límite de pérdida diaria donde el flotante te cuenta como pérdida ok, eso es bien importante que tengan eso en cuenta por ejemplo, si tú tienes una cuenta de 100 mil dólares y tú coges un drawdown de 5 mil ya automáticamente perdiste la cuenta porque tocaste un 5% de tu cuenta y pues eso a veces es fastidioso se los digo porque he tenido amistades que dicen mano, pero yo no perdí el 3, mira, yo lo gané le digo, pero bro, el límite del drawdown, o sea, te tocó o sea, esa es el primer, la primera fase es la más difícil que es ese primer, ¿verdad? el 10% la segunda fase es un poquito más fácil en el aspecto de que tienes más días ok, la segunda fase es de 60 días con lo mismo, no puedes perder un 5% de la cuenta el target es un 5 es decir, el target en vez de que sean 10 es un 5% que es bien accesible, bastante fácil y lo mismo, no puedes perder un 10% durante esos 60 días no puedes perder el 5% en un día y básicamente una vez tú pasas este challenge ya automáticamente tú te conviertes en un trader, ¿verdad? de cuenta real con ello eso básicamente aquí podemos ver el mínimo de días de trading que tú necesitas para pasar el primer paso y el segundo paso bien importante que sepan que es un mínimo de días de trading es de 10, o sea, en 10 días tú pudieras pasar el primer challenge y en 10 días tú pudieras pasar la verificación so, diciéndote eso, en 20 días tú te pudieras convertir en un trader de 6 cifras so, aquí es que entra literalmente lo interesante de todo esto yo siempre he dicho que Forex es una herramienta bien poderosa por el hecho de que te permite crear capital y con el maíz es correcto tú te pudieras diversificar de una manera bien poderosa mucha gente invierte en criptomonedas como yo, por ejemplo pero hay otra gente que invierte en criptomonedas pero quizás no saben o no tienen la estabilidad de generar capital que posiblemente el dinero que se hacen se lo hacen trabajando por hora o quizás como yo en algún momento que realmente es una muy buena herramienta trabajaba en la industria de la hospitalidad recibiendo propinas que es bastante chévere pero con una herramienta como esta yo entiendo que todos nosotros pudiéramos crear literalmente mucho dinero o sea, mucho dinero porque estamos hablando de, por decirte un ejemplo una cuenta de 6 cifras si tú promedias un 10% que son algunos 10.000 dólares obviamente te quedas con el 80% de la misma estamos hablando de que son 8.000 dólares al mes yo creo que cualquier persona yo vivo en Puerto Rico cualquier persona con 8.000 dólares en Puerto Rico vive y pudiera sacar dinero para invertir en cripto y en cualquier otro negocio o sea, no necesariamente tiene que ser en cripto yo recomiendo siempre que saquen de este capital saquen un porcentaje a cripto porque así es que yo y muchas de las personas que están a mi alrededor han creado mucho capital y a largo plazo también estamos preservando dinero y además lo multiplicamos al mismo tiempo o sea, diciendo eso vamos a proceder básicamente a a explicarle básicamente cuánto cuestan más o menos las cuentas y todo eso para que ustedes tengan una idea hay cuentas desde 10.000 dólares hasta 200.000 ok hay una de 10 de 25.000 de 50.000 de 100.000 y la de 200.000 yo en lo personal estoy cogiendo la de 200.000 porque entiendo que cuando comparamos lo que nos cuesta la cuenta con con lo que pudiéramos por así decirlo adquirir vale la pena asumir el riesgo estamos hablando de que por ejemplo una cuenta de 100.000 dólares te cuesta 500 dólares y algo tú pudieras tener una cuenta de 100.000 dólares obviamente si pasas las pruebas pasas los challenges pudieras tener ¿verdad? esta cuenta importante una vez tú pasas la cuenta te devuelven tu dinero o sea no es como que ellos se quedan con tu dinero pasas el challenge y cobras ¿verdad? en el siguiente mes cuando tú pasas el challenge que cobras te devuelven tu dinero así que ahí estás como uno dice risk free así que no tienes ningún dinero envuelto adicional a eso hay un término que utiliza mucho Gran Cardón y mucha gente que es el OPM y básicamente esto significa other people's money dinero de otras personas que básicamente así es que los grandes dentro de todos los mercados que existen han hecho dinero hablando de Donald Trump Gary V Tony Robbins todas estas personas que han tenido grandes resultados utilizan ¿verdad? esta estrategia por así decirlo la tenemos en Forex eso es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante so check it out so familia ahora vamos a estar entrando en lo que es TradingView básicamente ¿verdad? para las personas que no saben TradingView es la plataforma que yo entiendo que todo trader o toda persona que que esté invirtiendo en los mercados financieros tanto en stock market como Crypto Forex tiene una cuenta de TradingView so si se fijan yo hice una yo hice una lista donde vamos a estar trabajando o analizando en en los próximos días escogí una lista pequeña para enfocarme ¿verdad? y darle tracking a estos pares en específico este entre ellos está el oro el Nasdaq el US30 GBPY EuroUSD GBPUSD no soy de operar mucho el Nasdaq y el US30 pero cuando esos pares están en una zona que yo entiendo que vale la pena asumir el riesgo pues tomo la oportunidad o sea no la dejo pasar pero nos vamos a estar enfocando en el oro ¿verdad? y voy a estar explicando básicamente por encimita que es lo que estoy viendo y GBPY GBPUSD y EuroUSD so diciendo eso vamos a mirar ahora el oro estoy esperando un retroceso para entrar ¿verdad? en este trade so al momento todavía el mercado no se ha movido ¿verdad? como yo espero y como yo quiero que se mueva so diciéndote eso vamos a ir rapidito aquí a FTMO vamos a a ver mi cuenta rapidito este obviamente hay una en los credenciales que voy a estar grabándolas ahora este no los voy a compartir contigo por el hecho de que tú no vayas a conectarte con mi cuenta y tiras un trade por allá y me hagas perder pero voy a voy a acceder básicamente aquí está toda la info o Tilos va a tapar esto por el hecho de la confidencialidad y seguridad de la cuenta pero básicamente este aquí FTMO nos muestra en qué servidor se encuentra nuestro MetaTrader el login y el password así diciendo eso vamos a proceder a linkear nuestro MT4 con FTMO ok buscamos aquí rapidito ya si se fijan en esta pantallita estamos viendo que vamos a estar escogiendo una cuenta que ya existe conectar a una cuenta ya existente porque ya FTMO la creó y te la está enviando para que tú hagas login en este punto pues vamos a escribir básicamente el servidor que es FTMO server 2 ok so ya acá sería escribir el el login que obviamente lo vamos a tapar por seguridad y la contraseña que también la vamos a tapar por seguridad pero básicamente así de fácil y así de simple es loguearnos dentro de la cuenta ok una vez hacemos esto vamos a ver aquí tenemos tenemos la cuenta de 200.000 si se fijan el historial no tiene ningún trade so en una cuenta nueva completamente vamos a estarlo operando en los próximos días y vamos a hablándole de la recap so como va a ir liendo este estas sesiones de trading un detalle bien importante el siguiente y lo quiero compartir con ustedes en el día de hoy el trading muchas veces suele venderse como un mercado donde tú haces dinero todos los días y en parte eso sí puede ser verdad pero la realidad del caso es que aquí no se hace dinero todos los días por el hecho de que no todo el tiempo tú vas a encontrar oportunidades como no todo el tiempo vas a encontrar oportunidades hay veces que vas a abrir vas a abrir tu computador y no vas a ver nada so simplemente lo que queda es esperar simplemente lo que queda es esperar so en este momento yo mirando el mercado como se está moviendo ahora lo que me queda a mí es esperar como me quede esperar no puedo hacer nada y por eso te miento por ahí bueno familia identificamos la oportunidad en el euro ya que el oro no estaba disponible y lo vamos a estar escogiendo lo que corresponde a la cuenta siempre arriesgando un punto cinco por ciento de la cuenta bueno de un 1 por ciento o menos para medir bien el rico y ahora voy a estar poniendo el stop los que corresponde a este trade en este trade básicamente vamos a estar buscando de un 1 a 3 a 1 a 4 todo depende pero ahora estoy colocando el stop loss que corresponde al trade importante porque si no medimos el riesgo como se supone nos puede llevar el mismísimo diablo bueno familia vamos a ir a Meta Trader4 vamos a ver cómo va el trade podemos ver claramente y actualizo vamos a ir a Euro USD que es donde teníamos el trade abierto y podemos ver que el trade se ha cumplido literalmente ha sido exitoso verdad completamente este ya lo que queda para que se cierre el trade es bien 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 poco cuando yo veo que queda bien poquito suelo trancar el trade pero nada yo le voy a dar un espacio a que el trade se cierre solo pero realmente recomiendo siempre que si está bien cerquita así lo tranquilo ok so familia primer trade acabamos de apreciar la cuenta a un 1% en este trade solamente arriesgue el 0.5% de la cuenta es decir mitad de 1% por el hecho de arriesgar poquito y tener un mejor reward so acabamos de apreciar la cuenta a un 1% ok so vamos a continuar haciendo trading de esta manera midiendo bien el riesgo y reduciendo lo más que podamos las pérdidas al momento no tenemos pérdidas porque es el primer trade pero en el camino vamos a yo entiendo que enfrentaremos una que otra pérdida es inevitable que nosotros nos perdamos en este mercado ok so diciendo eso familia vamos a continuar metiendo mano bueno familia identifiqué una oportunidad en el GBP USD y básicamente vamos a medir el riesgo sacamos el lote de acuerdo al riesgo siempre buscamos la manera de que sea un risk igual saludable aceptando el riesgo si perdemos el trade no pasa nada estamos midiendo el riesgo si lo ganamos pues bien y vamos a ver como nos va entiendo que este es el se activaría vamos a ver que estamos estamos aquí en el GBP USD y ahorita estuvimos poniendo una barla en pendiente la cual fue activada exitosamente y como pueden ver mano eso fue un entry super bonito so ahora mismo el trade ya está activo está corriendo vamos a mirar aquí como se ve en 15 minutos solamente para mirar la acción del precio tenemos un target acá abajo en los 24 8 1 pero 24 8 1 9 pero vamos a mirar cómo se va desarrollando y de acuerdo a la acción de precio que veamos voy a decidir si lo dejo corriendo o lo paro es un restric worth bastante chévere como un 1 5 1 4 y algo podemos ver ahora mismo el trade corriendo tenemos un profit de 10 20 dólares le veo bastante potencial pudiera tocar mi stop los ya yo medí mi riesgo que es algo que siempre les menciono siempre medimos el riesgo y después de ahí confiamos en nuestro análisis eso es lo que yo voy a hacer lo mantendré al tanto de cómo se va moviendo este análisis y este trade como pueden ver decidí cerrar el trade por una acción de precio que vi y no hice nada más que cerrar el trade y podemos ver que luego de yo salirme el mercado se fue hacia arriba y básicamente la acción de precio la vi aquí vi una acción de precio alcista y cuando miré otro time frame pues vi que efectivamente el mercado estaba viéndose hacia arriba eso cerré mi operación no está de más decir que este era un trade algo riesgoso por el aspecto de que estábamos entrando en contra de la tendencia yo a mí no me gusta entrar en contra de la tendencia pero aquí decidí hacerlo porque veía una oportunidad pero una vez veo la acción de precio decidí salirme solo salimos ahí con poquito dinero 800 dólares una operación en chip y aquí vamos a arriesgar un punto 5 por ciento de la cuenta por el hecho de que yo entiendo que el mercado pudiera subir un poquito más pero como se encuentran un punto que se ve bastante chévere voy a estar entrando ok voy a estar arriesgando un punto 5 de la cuenta que eso equivale a un lote de 529 para esta cuenta el stop loss está en 1.32 8.1 1.32 8.1 8.1 0 ok eso vamos a entrar aquí en venta y el take profit lo estaré seteando en breve eso vamos a ver donde entonces tengo pero no posible salida yo pienso que ahí está bastante bien 1.31 1.50 pudiera bajar más pero nos vamos a ir ahí bastante bastante reservado 1.31 1.50 ok nos fuimos ahí ahora vamos a esperar que el mercado haga su trabajo y estaremos manteniéndolos al tanto de cómo se mueve el bueno familia identifique una oportunidad en el chip JPY voy a poner un sell limit luego obviamente de medir el riesgo siempre importante medir el riesgo por si pierdo que no me duela y ustedes saben que si duele daña emocionalmente nuestra operativa y nada vamos a estar colocando el lote precio de entrada stop loss take profit y vamos a dar el trade correct seguimos bueno familia encontramos una oportunidad en chip JPY como ustedes saben vamos a medir el riesgo sacamos nuestro lote que fue de 10.24 10.24 centavos y ahora lo que queda es esperar que el trade se desarrolle podemos ganar podemos perder pero como asumimos el riesgo estamos puestos para lo que sea seguimos bueno familia acá decidí tomar un trade a corto plazo por el hecho de que estuvimos bajando la cuenta a 188 mil tuvimos una racha algo perdedora porque hubieron noticias y todo aquí podemos ver como me ido en el mes he perdido varios trades corridos pero entiendo que todavía tenemos vida vamos a seguir manejando el riesgo voy a tomar este trade a corto plazo que ya está casi tocando el take profit y nada vamos a continuar verdad con mentalidad optimista y confiando en lo que sabemos confiando en el potencial y entiendo que podemos levantar esta cuenta vamos a ver que vamos a ver que ocurre seguimos aquí ahí estaba tirando activo mi líder como podemos ver familia aquí tengo los dos trades el GB USD que me fui en scalping y el euro cat que también me fui en scalping so ahora les voy a mostrar otro trade que tiré verdad este al momento de tirarlo no pude grabarlo verdad porque encontraba el movimiento pero aquí podemos ver que entré en el cashif aquí estamos asumiendo un 2% de la cuenta todavía le queda camino por recorrer vamos a ver cómo se comporta aquí allá y se ve ahí claramente el profit que tenemos hasta ahora obviamente la cuenta la habíamos bajado que eso se lo mostré también vamos a ver el mes completo ahí podemos ver que tuvimos una rachita algo mala pero tan pronto tan pronto trade se cierre ustedes van a ver lo que es el manejo de riesgo y el receiver yo creo que es clave el camino en este emprendimiento que es algo complicado cuando no se mide riesgo familia pues aquí estamos viendo el trade ya bastante desarrollado como pueden ver está a punto a cerrarse estamos punto a la meta también estamos ahí cerquita de la meta sería de 220 mil para terminar este challenge un trade super lindo super bello yo había hecho una entrada que es la primera que se ve arriba en este punto aquí de 18 dólares el lote quiero explicar para que no se nublen con el lote yo me di mi riesgo y ese fue el riesgo que me salió en ese punto en ese trade yo estaba arriesgando un 2% de la cuenta en ese trade que sucede cuando el mercado me confirma ya yo veo que que claramente me da la acción de precio bajista yo decido poner otra operación que es la que vemos abajo de 6.46 de 6 lotes con 46 centavos abro esta segunda y ahí decidí asumir un por ciento de riesgo en esa operación en total aquí hay un 3 por ciento de riesgo y tenemos un beneficio bastante bien como uno dice de algunos 12 por ciento de la cuenta la cuenta de 200.000 ahí tenemos un beneficio bastante chévere familia seguimos quería grabar un poquito la trayectoria que ha tenido el trade nada confianza en el análisis básicamente eso es lo que necesitamos ya con este trade pasamos el challenge pendiente que le tengo una perspectiva bien bonita de lo que son los trades y las pérdidas y los profits saludos familia rapidito por aquí se presentó la oportunidad y entré en euro y en compra básicamente me hacían falta algunos cuatro mil y algo de dólares eso vamos a entrar en scalping entiendo que me saldré antes de que llegue al take profit so estamos aquí mirando cómo se va comportando saludos familia aquí estamos entrando lo que sería mi último trade del challenge si así Dios lo permite vemos que la cuenta está en 210 10 el target sería 220 que sería el 10% de la cuenta estamos aquí esperando ayer tuvo un día algo cansón un poquito tarde pero vimos esta oportunidad y la estamos ahí aprovechando vamos a seguir dándole seguimiento a este trade básicamente es un trade algo corto por así decirlo porque lo que estoy buscando es exactamente lo que necesito para para cumplir el challenge y nada vamos a ver vamos a seguir dándole seguimiento salud familia aquí nos encontramos en un trade que entiendo que será el último lo que estamos buscando aquí es un 1-3 para completar el challenge ok podemos ver cómo me ha ido en la semana en esta semana he ganado a ver el trade se ha perdido algunos otros pero lo importante es que estamos a profit ok vamos a ver cómo se mueve el mercado en el momento estamos bien profit entramos bastante bien si se fijan entramos en el week la identifique que esta zona era una buena zona para entrar entre midiendo mi riesgo y después de ahí nada son las 12 de la noche me costará dormir veré el siguiente día a ver cómo amanece siempre aceptando el riesgo si eso se voltea pues no pasa nada ok so pendiente familia bueno familia voy a entrar a la meta trader a ver cómo va corriendo el trade y a madre se rompió el take prof y esto se jodió aquí ay coño continuamos con lo que es con lo que es este live trading verdad donde estamos literalmente auditando todo lo que estamos haciendo con la cuenta de FTMO pasamos el challenge como pueden ver aquí tenemos este email que nos envía FTMO enviándonos los credenciales de la próxima cuenta esta cuenta que nos están enviando ahora es una cuenta de verificación la primera es el challenge que ellos te piden que tú llegues a un target de 10% una vez lo culminas pasas a lo que es esta cuenta de verificación ahora bien vamos a loguearnos aquí rapidito para que ustedes vean la jornada de esta primera cuenta de challenge y yo quiero que ustedes vean algo bien interesante yo creo que ustedes miren que el target de nosotros era 20 mil dólares esto representa un 10% de la cuenta como pueden ver hice 21 mil algo el máximo de pérdida era de 20 mil y durante esta semana hubieron situaciones económicas macroeconómicas que se nos hizo un poquito complicado en esa línea tuvimos varias pérdidas pero las pérdidas son parte del proceso y las quiero compartir contigo lo más transparente posible para que ustedes vean y para que tú veas que yo pierdo al igual que tú y posiblemente también tomo rachas perdedoras en el camino como pueden ver no excedí esa pérdida máxima todo esto lo culminamos en solamente 14 días de trading y ahora voy a mostrar abajo las pérdidas que tuve todas las ganas y las pérdidas puntos que te voy a dar ahora que tienes que anotarlo y que no puedes nunca nunca en la vida violarlo el primero tienes que tener una estructura de que tú estás buscando que siempre se los digo pero tú tienes que saber que tú buscas cuando abres el mercado abres el gráfico que es lo que tú estás buscando nosotros tenemos siete pasos que siempre esa es la ley antes de luego ya una vez tú sabes lo que estás buscando una vez tú tomas el trade o antes de tomar el trade tienes que medir el riesgo eso por nada del mundo puedes brincarlo o querer hacer el challenge de un día para otro la manera correcta es hacerlo de esta manera donde estás midiendo el riesgo y donde tienes un risk reward beneficioso para ti para tu cuenta ahora el challenge más difícil es el primero porque tienes que hacer un 10% el segundo es de un 5% pero diciéndote esto midiendo el riesgo siéndole fiel a tu sistema de trading por último controla tus emociones yo entré en una racha perdedora como vieron aquí pero por nada del mundo permití que eso jugara con mis emociones y me hiciera tomar decisiones estúpidas por así decirlo porque tomamos decisiones estúpidas que muchas veces hacen que nosotros nos lamentemos en el camino so diciéndote todo esto mide tu riesgo se fiel a tu plan maneja tus emociones y ahora vamos a darle un vistazo aquí a lo que es nuestra nuestra cuenta de FTMU para que ustedes vean algo bien chévere aquí una vez tú pasas este challenge aquí en esta área te dan un certificado que claramente te reconocen por haber pasado el challenge esto tú lo puedes descargar yo te recomiendo que lo descargues y lo imprimas porque esto tú lo puedes enmarcar en tu cuarto y cada vez que lo mires pues es como motivación yo creo que esto te voy a decir algo mi diploma de bachillerato todavía está en la universidad ni lo he ido a buscar esto si lo imprimí y lo he pasado varias veces tengo como algunos 4 o 5 de estos certificados pero ahí ya está descargalo y ponlo enmarcalo en tu cuarto eso ahora vamos a entrar en lo que es nuestro challenge la verificación el nuevo en esta verificación vamos a vamos a a loguear este lo que sería la cuenta con nuestro MetaTrader como pueden ver no hay nada no hay ninguno detalle no hay nada está en cero todo porque no no hemos comenzado a triviarlo ahora vamos a poner los credenciales obviamente vamos a taparlo por el tema de de confidencialidad que vamos a conectarlo aquí con esta cuenta so ahora para para loguear esta cuenta bien fácil vamos a ir nuevamente a lo que hicimos al principio vamos a conectar en una cuenta existente vamos a escribir aquí el servidor que es ftmo server ponemos el login ponemos la contraseña y ya estamos dentro de la cuenta como pueden ver la cuenta es de 200.000 no la hemos triviado la vamos a triviar ahora nuestro plan de trading va a cambiar un poco lo que vamos a hacer ahora es vamos a reducir el riesgo en vez de arriesgar un 1% vamos a arriesgar 1.5 o sea mitad de por ciento por ejemplo si tú coges el challenge de 100.000 el 1% sería 1.000 dólares te recomendaría que arriesgara 1.5 que sería la mitad del 1% 1.000 dólares arriesga 500 ok en este caso mi 1% serían 2.000 yo voy a arriesgar 1.000 dólares por trade en los próximos días porque tengo muchos días en tema no tengo 60 días para pasarlo y como pudieron ver aunque yo me vaya en una racha perdedora si mantengo un buen plan un buen sistema en cuanto a manejar mis pérdidas me va a ir bien a largo plazo tengo 60 días para hacerlo so familia pendiente todavía nos queda jornada de trades por hacer los vamos a mantener al tanto quería dejarles saber que muchos de los trades que tomamos acá en nuestras últimas sesiones eso nos hizo super imposible grabarlos por el hecho de que no estábamos en nuestras casas pero muchos de ellos los sí los pude los pude capturar en pantalla los vamos a dejar ahí a continuación para que ustedes los vean y puedan ver lo que fue esta jornada de trading continuamos los vamos a mantener al tanto como nos va en esta verificación y todo esto lo hacemos para que ustedes vean que hay manera de hacer trading correctamente y no necesariamente tienes que ser perfecto haciéndolo yo al igual que tú pierdo trades yo al igual que tú he manejado muchas de mis emociones he explotado muchas cuentas y yo creo que hacía falta una persona como yo ¿verdad? este en este aspecto de que me metiera aquí hiciera trading para que ustedes vean que que hay salida y que si se puede te veo más adelante Zumba bueno corrillo aquí identificamos una oportunidad y como todos ustedes saben siempre mido mi riesgo pongo mi lote ahí estaba tirando para el grupo del challenge y nada ya una vez tengo el lote ¿verdad? y ya sé cuánto estoy arriesgando y toda la cosa siempre con un risk-reward saludable y aquí decido poner mi sell limit como ustedes saben siempre mido mi riesgo y después de ahí no me importa lo que ocurra aquí podemos ver que estuvimos tomando el euro JPY un trade ¿verdad? donde estuvimos arriesgando el punto 5 de nuestra cuenta familia continuamos con lo que es la verificación ¿verdad? que es la última fase de FTMO y estamos a ley de nada para lograr nuestro target que son 10 mil dólares ¿verdad? de esta cuenta de 200 que representan el 5% de la cuenta bueno familia a ley de nada a ley de 60 dólares literalmente ahí pasamos el challenge voy a cerrar los trades se acabó lo que se da familia ya tenemos ahí nuestro target llegamos a la meta seguimos con lo que el challenge de FTMO tenemos que decir la verdad que logramos la meta que era pasar de cero a 200 mil dólares en un mes pero en verdad estoy hasta un poco sorprendido porque lo pasamos bastante rápido te vamos a mostrar todos los detalles y ustedes vieron que pasamos la primera faceta que era el challenge ¿verdad? del 10% y ahora nos encontramos en la faceta de verificación pero ya llegamos al target que nos pedía ¿no? este target que nos estaba pidiendo FTMO era un target de 10 mil dólares que representan el 5% de la cuenta si se fijan tenemos todos los check marks ¿verdad? de que midimos el riesgo no perdimos el 5% en un día no perdimos el 10 durante el mes completo si se fijan lo pasamos en 3 días pero dice 4 porque hoy lanzaron un trade este y faltan 10 días ¿ok? disculpa se supone que son 10 días y tenemos 4 o faltan 6 días ahora esta segunda faceta de challenge ¿verdad? es la verificación donde tenemos 60 días para hacerlo tenemos 60 días para hacerlo pero si lo hacemos en 10 lo completamos ¿ok? voy a mostrarles a ustedes el track de trades para que ustedes vean con total transparencia este como me fue ustedes saben que hace en los videos anteriores yo les estaba diciendo a ustedes que yo iba a estar arriesgando un 0.5% de la cuenta ¿verdad? para cuidarla porque tenía 60 días para hacerlo no tenía prisas pero pueden ver aquí los trades o sea mis trades perdedores eran solamente de 1000 dólares que representan el 0.5% de la cuenta y puedes ver el risk reward ¿ok? el riesgo versus el beneficio que yo creo que eso es lo que siempre digo que nos da la rentabilidad dentro del mercado luego de eso ya logramos ¿verdad? la meta y todo esto lo hacemos con el propósito de demostrarle a todos ustedes que hay herramientas disponibles para nosotros para nosotros poder hacer grandes cantidades de dinero ¿ok? no es que cojas la cuenta y la trade si no sabes hacer trading o si no si no eres rentable ahora créanme que no vas a pasar la cuenta hay muchas personas que cogen la cuenta y fracasan una y una y otra vez y una otra vez y una otra vez so llega un momento que tienes que reconocer si estás apto para tomarla tengo que decirte que no es un challenge que es fácil quizás a nosotros se nos hace fácil porque tenemos un tiempo ya haciendo trading y este digo nosotros porque mientras grabo esto la persona que está detrás de la cámara también pasó el challenge él estuvo cogiendo una cuenta de 100.000 yo cogí una cuenta de 200 y entre los dos este pasamos el challenge a la vez so tanto mis resultados como los de él te los vamos a estar mostrando para que vean como nos fue eso aquí estás viendo los míos luego vas a ver los de él y nada familia vamos a seguir tirando trades de un centavo para que nos cuente los 10 días y una vez lo tengamos les dejamos saber cómo nos va bueno familia aquí vamos a auditar la cuenta de la verificación como ustedes saben lo pasamos en 3 días pero necesitábamos operar durante 6 días y lo que hicimos fue operar con un centavo para que nos contara los días importante luego de esto vamos a llenar el contrato para el contrato les estaré haciendo un video aparte ¿por qué? porque este video de por si es largo y no quiera que me tomara mucho más tiempo eso lo van a poder ver en otro video donde te voy a explicar con todo lujo de detalle lo que necesitas para llenar el contrato una vez habiendo llenado el contrato literalmente un día después te diría o varias horas después lo hice esta madrugada como a las 1 de la mañana y ya hoy a las 7 de la mañana me enviaron un email que básicamente es el que te estoy mostrando aquí ahora básicamente aquí te recuerdan dos o tres cositas es importante que lo leas pero una de las cosas que a mí me pareció interesante es que la cuenta que nosotros tenemos no es de swing todos los viernes tenemos que cerrar nuestras operaciones que es parte del contrato si tú violas eso te quitan la cuenta básicamente este es el email que nos envían ahora voy a entrar al email donde básicamente nos dan los credenciales de acceso básicamente nos felicitan por haber pasado el challenge y la verificación y pues básicamente nos dice que de todo el profit que nos hagamos nos vamos a estar ganando el 80% de ese dinero es interesante porque un 80% es un dinero que no es tuyo cuando me dan a escoger a mí entre fondear una cuenta de 10 mil dólares o de 20 mil dólares de dinero mío plus hacer esto yo creo que esto hace más sentido so puntos importantes ahora mismo todos ustedes saben cuál es la página todos ustedes pueden intentarlo pero tienes que tener la destreza para pasar el challenge ok esa es la parte difícil tú puedes tener esa información pero si no sabes cómo hacer el trading se te va a hacer bien complicado bien cuesta arriba este pasar este challenge si quieres o si te interesa tomar una mentoría conmigo uno a uno estoy 100% disponible puedes seguirme en Instagram como Luis Feliz Caballero y siempre en el link de mi biografía va a haber una opción donde vas a poder así sea agendar una llamada con mi equipo o hasta conmigo so continuamos bueno familia quiero darle las gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada y en este challenge porque realmente fue un super reto yo hacer esto con todos ustedes nunca lo había hecho antes y entiendo que aquí en Puerto Rico no lo había visto tampoco y realmente fue un reto porque de por sí cuando uno hace trading pues ya uno tiene cierta presión cuando se trata de timelines ¿verdad? donde tienes 30 días para llegar a ciertos objetivos y cuando uno está grabando y está auditando lo que uno está haciendo pues un poquito más de presión pero nada quería compartir eso con ustedes ¿verdad? en son de agradecimiento tanto de mí ¿verdad? como de mi equipo y para cerrar este video quiero compartir con todos ustedes humildemente y esto lo hago para inspirarlo a todos ustedes a que nunca se quiten no importa cuantas veces fracasen en el camino lo que importa es ¿verdad? que lo sigamos intentando que sigamos persistiendo y por eso quiero compartirle parte de mis resultados ¿verdad? en esta jornada de trading y los challenges que he tomado en el camino so vamos a comenzar tengo por aquí tengo por aquí familia básicamente este fue el primer challenge que yo estuve tomando en el año 2020 por eso es que cuando escuchan un poquito de mi historia yo hablo de que en el 2020 yo me di cuenta que el mercado se movía de cierta manera y básicamente pude desarrollar o más bien no sé si fue que el mercado me habló y pues veo el mercado bien diferente y por eso pues tengo los resultados que hoy en día tengo pero básicamente esta fecha es bien importante porque aquí esto cambió mi vida significativamente por el hecho de que ya no tenía que poner en riesgo mi dinero sino demostrar la destreza este y pues claramente verdad ellos me daban una cuenta de 100 mil dólares en aquel momento que me sirvió de mucho so esto fue el 22 de junio de 2020 como pueden ver por aquí familia 22 de junio de 2020 seguimos por aquí con otro challenge que estuve tomando por el hecho de que FTMO te da la oportunidad de que en aquel momento si tú tenías ya una cuenta real podías tomar otra y podías juntarla una con otra so en noviembre de 2020 estuve tomando este otro segundo challenge y lo estuve pasando verdad tengo muy muy bonito recuerdo por todo esto si han escuchado mi historia saben que yo invertí en forex y reinvertí en otros mercados y entre todos ellos pues en criptomonedas y en parte verdad de de nuestro proyecto que está pronto a salir so familia pendiente de nuestras redes sociales ok por aquí tenemos otra familia este fue el 24 de noviembre de 2020 acá tenemos julio 28 de 2021 básicamente otro challenge que estuvimos tomando este pero lo compartimos verdad para que ustedes vean parte de nuestros resultados verdad de mis resultados también aquí tenemos un certificado verdad esto por lo que veo de esa fecha en adelante FTMO comenzó verdad a darnos certificado por pasar este la verificación verdad desde esa fecha básicamente hay un código QR que usted puede escanear y puede ver verdad desde la página de FTMO lo voy a acercar para que usted pueda escanearlo y pueda ver verdad que FTMO certifica este certificado que by the way este certificado con el código QR nuevo lo vi hace poco no lo había visto antes so familia aquí verdad básicamente les voy a estar mostrando ahora el certificado del challenge o sea de este challenge que ustedes vieron básicamente el live trading como pueden ver 16 de junio familia pasamos el challenge ahí está el código QR si usted quiere escanearlo en total confianza lo puedes hacer puedes ver que que está certificado por FTMO y les comparto esto con mucha humildad para que ustedes vean que si hay maneras de hacer trading responsablemente y que si se puede ok si se puede yo creo que más allá del dinero es una habilidad que cuando cuando tú la desarrollas verdad y la dominas puedes meter mano ok so por último familia 4 de julio 2022 fue el día verdad que nosotros pasamos como tal la segunda fase del FTMO como pueden ver este este certificado básicamente es que pasamos el challenge la primera fase y este básicamente es que pasamos la verificación y que ya tenemos la cuenta real so julio 4 de 2022 lo acerco por si usted quiere escanear el código QR lo tenga ahí disponible de todas maneras voy a poner voy a poner mientras hablo vamos a estar poniendo la fotito verdad del certificado para que usted pueda escanearlo si desea y para que pueda ver verdad que estamos haciéndolo con total transparencia y básicamente eso era lo que queríamos queríamos hacer algo diferente para que ustedes puedan disfrutarse de ese proceso con nosotros les tengo que ser bien honestos fue un reto brutal por el hecho de que nosotros comenzamos a hacer trading y vimos que los trades se nos fueron en contra que era algo que podíamos saber de antemano que podía ocurrir pero no me imaginé que me iba a ocurrir porque como vieron en la segunda fase lo pasamos en tres días tres, cuatro días pero la primera como había muchas noticias negativas en cuanto a las divisas pues se me hizo un poquito complicado pero lo dominamos al final y al cabo nos dimos cuenta que el risk reward es bien importante y espero que eso tú te lo lleves no importa dónde te estés educando si en el futuro quisieras una mentoría conmigo si en el futuro quisieras comprar un contenido mío o de cualquier otra persona no importa de quién sea el contenido tienes que medir tu riesgo eso es lo que te va a mantener en el camino por eso es que yo siempre hablo de manejar el riesgo mira básicamente todo esto es porque yo no violo esa regla yo no violo esa regla y nada familia déjame saber si este contenido realmente te inspiró si te motivó déjame saber todo en estos comentarios en los comentarios aquí abajo si te agregó valor comparte este contenido con más personas para que más personas vean que hay hay posibilidades de hacer dinero de manera diferente sin intercambiar el tiempo por el dinero ok para hacer ese switch mental verdad de ponchador que muchos de nosotros en el camino hemos desarrollado y digo muchos de nosotros porque en algún momento yo estuve ahí entiendo que que esto lo va a volar la cabeza a mucha gente yo Oti que está al lado de allá este también pasó la cuenta de FTMU Oti no le gustan mucho las cámaras pero Oti pásame tu teléfono voy a enseñarle a la gente mostrarle a las personas ahí los resultados so miren familia aquí pueden ver el primer challenge de Oti 16 de junio básicamente la misma fecha yo creo que ese lo pasamos al mismo tiempo el segundo yo creo que lo pasé un día antes que él pero lo importante es que lo pasamos so ese es el primero y este es el segundo de todas maneras se lo vamos a poner en pantalla en cualquier parte de este video para que ustedes puedan escanear el código QR y puedan ver que literalmente FTMU certifica que nosotros tenemos la cuenta real con ello importante yo tengo la cuenta de 200.000 Oti tiene la de 100 del profit que nosotros hagamos durante el mes FTMU nos va a estar dando el 80% de estos profits y ellos se van a estar quedando con un 20 por ejemplo si Oti se hace 10.000 dólares este mes FTMU se queda con 2.000 dólares y él se va con 8.000 y hace con esos 8.000 lo que él quiera ojo los 8.000 dólares tienes que saber administrarlo recuerda que tienes que pagar taxes por ese dinero y anyways eso es otra vaina pero no te vuelvas loco si en algún momento lo pasa y nada familia un abrazo bendiciones abundancia y prosperidad para todos ustedes espero que luego de ver este video se motiven y nunca se quiten porque yo creo que esa es la clave del éxito bueno de todo el éxito literalmente en cualquier cosa que hagamos y emprendamos comparte este contenido con gente que tú amas que tú quieres inspíralo motívalo con este contenido y vamos arriba que se puede abrazo familia bendiciones con este contenido con este contenido con este contenido